¡Amanece! ¡Muy bien! Amanece Quédate a mi lado toda la noche hasta que llegue el día Reina de mi vida Amanece Tú y yo juntitos piel con piel Será dulce y suave como la miel Nuestras manos alumbrando este momento Solo amando sanará todo lo nuestro ¡Ay sí! Con mucho más Más, más amor, more love Más, más amor, more love ¡Everybody say! Más, más amor, more love Más, más amor, more love Más amor, more love Ya amaneció Vamos de la mano caminando toda la mañana Que no importe nada Y arriba el sol Tú y yo juntos al atardecer Reviviendo lo mejor de ayer Nuestras manos alumbrando este momento Nuestras manos alumbrando este momento Solo amando sanará todo lo nuestro Más, más amor, more love Everybody say Más, más amor, more love All the people say Más, más amor, more love Everybody say Más, más amor, more love 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 Gracias por ver el video.